Y con el objetivo de ir recorriendo las diferentes áreas de esta gran empresa de San Carlos Centro, que es Viciñano en sus 70 años, estamos aquí con Francisco, del área comercial. Francisco, supongo que hay muchos desafíos en este aspecto, ¿no? Vos pensás que una empresa como esta en 70 años efectivamente ha generado una imagen a nivel nacional, internacional, y todo el tiempo estamos interactuando con los clientes, trabajando sobre nuevos desafíos, y en muchos casos sobre proyectos que tenemos bien desarrollados y que se multiplican en distintas empresas. ¿Cómo es el trabajo con los clientes? ¿Hay que salir a buscar potenciales clientes o los clientes ya vienen a Viciñano? Bueno, en 70 años ya la dinámica cambió. Nosotros tenemos una imagen nacional y proyectada internacionalmente. Somos una empresa pionera en el rubro de packaging. Y yo te diría que hoy prácticamente estamos con presencia activa en la mayoría de las lácteas de América Latina, de México hacia el sur, con lo cual la interacción se da fundamentalmente de parte de los clientes, con solicitudes de maquinaria, con presentación de proyectos nuevos. Y nosotros, bueno, sobre eso armamos el proyecto, trabajamos con ingeniería conformando, digamos, una solución técnica. A eso se le pone después el número que comercialmente implica. Y bueno, y así vamos avanzando. ¿Cuántas máquinas hoy tienen registro de que están activas en el mercado, tanto nacional como internacional? Sí, llevamos un registro correlativo. Hoy estamos en 1.525 máquinas registradas. Y esto data de 40 años atrás, con lo cual deben ser 100, 200 máquinas más desde que la empresa inició actividades. Francisco, y supongo que la evolución del sistema de envasado y de packaging ha ido cambiando muchísimo. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos inicios o que te han contado de esos momentos, de cómo era fabricar un equipo en aquel momento para la industria alimenticia? Sí, naturalmente. Nosotros somos una empresa de tecnología, razón por la cual ha ido mudando mucho en ese sentido. Cuando yo comencé a trabajar acá, las máquinas eran prácticamente mecánicas, no tenían componentes electrónicos asociados. De hecho, la incorporación de PLC fue una de las razones, entiendo yo, por las cuales empecé a trabajar en Viciano. Bueno, yo soy ingeniero electricista y arranqué en el área técnica incorporando tecnología electrónica a las máquinas. Eso, naturalmente, fue mudando. Hoy día, nosotros trabajamos con máquinas totalmente automatizadas, con servomotores. Aplicamos mucha robótica para finales de línea, para soluciones específicas. Bueno, el cambio ha sido enorme en todo este tiempo. Y el desafío también, porque de hecho estamos encarando ahora nuevos proyectos que implican para nosotros la necesidad de seguir buscando nuevas alternativas tecnológicas para incorporar a las máquinas. ¿Por qué crees que los clientes eligen a Viciano? Más allá de, supongo que el respaldo de estos 70 años, pero ¿qué es lo que los distingue? ¿Qué es lo que los hace estar presentes con tanta importancia en los mercados del mundo? Sí. Bueno, yo creo que fundamentalmente el compromiso que Viciano asume en cada proyecto con el cliente, independientemente del tamaño de la empresa que nos esté comprando. Nosotros atendemos con mucho respeto a los clientes, con mucho profesionalismo, y eso en realidad los clientes lo valoran mucho. Nuestras máquinas son equipos confiables y damos una atención de postventa que me parece que es ahí donde estamos dando un hándicap adicional como empresa. Francisco, ¿qué significa Viciano para vos en estos años de experiencia aquí en la empresa? Bueno, imaginate que yo ya llevo más de 30 años en la empresa. Ese fue mi primer desafío profesional y hoy todavía continúo en esto. Yo creo que ha sido, bueno, la puerta de entrada a un desarrollo profesional, pero también ha sido una gran familia. Hay una relación personal con los dueños de la empresa, hubo un apoyo incondicional siempre, nos han permitido equivocarnos, cometer algunos errores, pero siempre nos han apoyado. Y bueno, el grupo de trabajo hoy realmente tiene un valor muy importante, sobre todo en esta etapa de la vida de la empresa, donde uno además de lo profesional estrictamente valora muchísimo la interrelación con los compañeros de trabajo, etc. Y una vez.